Baila, mi hombre Baila, mi hombre Baila, mi hombre Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lengua Que andas picando conmigo Soy que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí, o no, o sí La picaré, no la picaré 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 Oh, buen hombre Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Esa es la condición